Para subir la documentación digital que es necesaria para concluir el proceso de prematriculación, usted deberá primero digitalizar los documentos solicitados. Por eso lo invitamos a repasar la forma más práctica de realizarla. La primera opción es tomándole una fotografía a los documentos, mediante una cámara digital o un celular. Debe asegurarse que la calidad de la imagen sea buena y el documento pueda apreciarse con nitidez. Posteriormente, deberá descargar los archivos desde el dispositivo a su computadora personal. Localice el archivo desde su computadora. Puede usar algún editor de imágenes para eliminar bordes o mejorar la apariencia. Luego, guarde el archivo en una ubicación que puede encontrarla fácilmente. Otra opción es emplear un escáner o una impresora multifunción. Allí, luego de escanear el archivo, guárdelo en su computadora en una ubicación accesible. Concluidos estos pasos, sus documentos están listos para ser cargados.